Hola amigos, ¿cómo están? Hay chisme, siempre hay chisme, así que vamos a comenzar esta semana con este video. Bueno, finalmente se dio el show de Bauti en el Gran Rex y fue todo un éxito a pesar de que hubo mucha mala onda de parte de la gente. El Gran Rex, si no me equivoco, cuenta con más o menos más de 3.000 butacas, que es bastante, o sea que es muy difícil de llenar. Y obviamente que a Bautista le costó bastante hacerlo, pero lo logró, lo consiguió, no sé si lo explotó, no sé si sold out, pero la verdad que el lugar estaba lleno, llenísimo de gente que fue a disfrutar del show de Bautista cerrando muchas bocas que lo querían boicotear. No voy a dar nombres porque no me gusta meterme en quilombos, pero lo cierto es que hubo mucha gente que intentó boicotear a Bautista, que logró un gran show en el Gran Rex y te podría decir que muchas butacas libres no se ven. A veces pienso si es el tiempo en que tiene razón, que viene a ver con ese siente que se no falla yo. De todos modos voy a tener siempre dudas con vos, que pasabas un día y los dos. Bueno, como siempre mis mejores deseos para Bauti y bueno, que se venga un próximo, no sé, Luna Park, podría ser. ¿Qué opinas vos al respecto? Te leo en los comentarios. Bueno, aparentemente hubo algunos conflictos también en el recital que hizo Bautista en el Gran Rex, obviamente que tuvo de protagonista a Lucía, que aparentemente algunas fans le habrían gritado robamachos y cosas por el estilo. Y también se comenta que hubo otros conflictos, filtraron algunos videos en donde se ve que le gritan a Lucía cosas y también, obviamente, los conflictos que, aunque no se pueden ver demasiado, se ve que hubo ahí una trifulca a la salida del Gran Rex. Bueno, no se ve demasiado, pero aparentemente esto es real, o al menos así lo cuenta Flor Cabrera en el programa Se Picó, donde tuvieron una videollamada con Bautista, el protagonista del Gran Rex, y bueno, salió este tema. Miren lo que decía Flor Cabrera. Y quiero saber si te enteraste de algunas de las polémicas que pasaron post-Gran Rex con nuestros compañeros. Pasó de que una fan, no sé de quién, la basurió, le insultó a Lucía fuera del Gran Rex. ¿Por qué tiene que ver Bauti con eso? Bueno, pero como que yo por lo menos lo que vi en Twitter es que Bauti estaba enojado con otra compañera nuestra por haber arengado el hate, pero no sé si es real Bauti esto. A ver, yo no me metí en ningún quilombo ni opiné de nada, pero igual de todos modos nunca voy a avalar el hate y el quilombo. O sea, realmente yo sé que esto es libre expresión y Twitter cada uno puede decir lo que sea y en la calle también, que está ok. Pero bueno, yo qué sé, la gente a veces cree que nosotros los que estamos más expuestos a la gente somos como, viste, no sé, como que lo que dice la gente no nos toca y la gente tiene derecho a decirnos cualquier cosa. Pero no sé de qué hablan, pero pudiste... No, según Lucía recibió patadas de una fan y todo porque es como una cosa de... Pero ¿quién supuestamente incentivó esto? Y tu amiga Cata. No la iba a nombrar por eso porque vos me metés en quilombo. Después, claro. Yo no creo que nadie avale esas cosas ni lo incentive. Creo que hay mucho rumor falso que se dice siempre y después cada uno empieza a repetir lo que quiere. Y yo de mi parte, de más está decir que nunca voy a darle la derecha a nadie, no importa quién sea, a decir que haya agresión. O sea, por favor. No, no, por favor, nadie avala eso. Nadie en este medio... Sí. Lo haría. Bueno, Flor Cabrera, yo creo, haciendo su trabajo. La verdad que no me cae para nada bien Flor Cabrera, pero hace su trabajo. O sea, está ahí para meter quilombo y mete quilombo. Lo quiere meter a Bautista en quilombo y claramente se nota que Flor Cabrera tiene algo contra Catalina. Y está claro también por qué se detestan entre las dos, ¿no? Pero bueno, me sorprende que cuente esto de que no solo fueron agresiones tipo gritos y demás, sino que hubo agresión física, tipo patadas y esas cosas. Algo que ya lleva un poquito más lejos. Ella de alguna manera le echa la culpa a Catalina. Y es que hay un video también de Catalina. A ver si lo puedo encontrar por acá y lo vemos juntos. Acá está, un video en el que Catalina dice su famosa frase, que se caigan las caretas en medio del Gran Rex. Vamos a verlo. ¡Que se caigan las caretas! ¡Gracias! ¡Gracias, Santa Fe! ¡Gracias, Santa Fe! Bueno, de alguna manera a eso se refiere, me imagino, porque no sé, no sé qué tanto tiene que ver. Creo que sí, Catalina es picante, pero no sé si tiene que ver con que Lucía reciba una agresión física o que le griten roba machos o cosas así. Me parece que ese tipo de cosas no tienen nada que ver con Catalina. Qué sé yo, es lo que yo opino. Ahora, con respecto a esto, Catalina salió a responderle en vivo a Florencia y también le rastró un poco su participación en los Martín Fierro. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Catalina. Hola, buenas. Estoy acá preparándome para los Martín Fierro, porque voy a la previa, voy a la cena y voy a la fiesta, pese a que me pese. Y lo único que voy a aclarar es a Florencia, que no tiene otra cosa que hacer que hablar de la gente porque ella es totalmente irrelevante. Les cuento que yo no incentivé ningún hate para que Lucía le peguen. Nunca voy a incentivar una televisión. Besos. Ah, ok, como que dice que ella no incentivó. Un beso, mi amor. Te veo esta noche, Catet. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vos dijiste? A ver, contestale. Bueno, mira, lo único que te quiero decir es empezar a mirar tu cuenta de Twitter. Si sos tan buena persona, dejá de hacer ese tipo de comentarios de cosas como a esta piba, nada, no se la vamos a dejar pasar. Y un montón de cosas, inclusive subís un montón de cosas mías. La verdad que, sinceramente, me lo paso por el Tuget. Pero, nada, no te hagas acá, Santa de tu devoción, cuando vos sabés muy bien que desde la Vizcachera se generó toda esta cosa de bancar a Florencia Regidor y hundir a Luchi y a Nico, quieras o no. Bueno, cada una toma su postura. Acá, yo, a mí, la verdad, me chupa un huevo el tema, así que me digan lo que quieran. Catita quería expresarse y siempre le vamos a dar su lugar. Bueno, Gastón Treseguén medio que la corta a Flor Cabrera, como que no hay mucha onda, pareciera. Yo no soy fan de Flor Cabrera, pero me parece que lo que hace está bien. La está picanteando en un programa que se llama Se Picó. Entonces, me parece que va por ahí. No entiendo por qué Gastón Treseguén la frena y, aparte, dice, a mí me chupa un huevo esto. Si es lo que se dedica el programa es justamente hablar de eso. Qué sé yo, no sé. Y Luchi, lamentablemente, está en la boca del lobo porque también se viralizó un video donde se ve a Luchi bailando en un boliche con Bautista. Algo que a mí, la verdad, no me parece nada raro, pero la gente la empezó a bardear por eso también. Vamos a ver este video que se viralizó de Bautista perreando con Luchi. Obviamente que la gente se agarra de esto también para darle con un caño a Luchi. Ustedes saben que no me simpatiza demasiado Luchi, pero bueno, nada, esto me parece una exageración. Así es, este fue el bailecito. Vamos a verlo juntos. Uy, esperé. A ver que tenemos un plano un poco más cerca. No me parece nada raro. O sea, yo boludo así con mis amigas también. No es ningún problema. Pero bueno, la gente le está dando a Luchi. La verdad que Luchi, qué sé yo, viste, decirle que se la ganó ella misma, ahí puede ser, viste. Pero bueno, tampoco me parece, la gente a veces, viste, es demasiado fan. Como para ir a gritarle, bueno, ir a pegarle es mucho peor, ¿no? Pero ir a gritarle, tipo, roba machos. La gente se fanatiza de una manera que, bueno, ya lo sabemos cómo son los fans. Pero bueno, ¿qué opinamos al respecto de todo esto? Te leo en los comentarios. Bueno, sigue la polémica por los Martín Fierro. La Tora nominada a recibir uno. Y a mucha gente esto no le cae para nada bien. Y salen al cruce. Pero bueno, le preguntaron a Catalina, justamente, y a Manzana qué opinaban de Alfa, que era uno de las que criticaba esta nominación de la Tora. Y bueno, Catalina obviamente no se guardó nada. Y Manzana también sorprendió, miren. Alfa, sos un envidioso y mira cómo te ganó la Tora. La labura, es buena gente, ¿no? Como que sos un mal agente y encima pedorro. Se da el tupé de cuestionar que la Tora esté nominada cuando se rompe el alma laburando. Es buena gente. Y el otro por decir tres pelotas, ¿se piensa que puede estar nominado? Dale. Alfa me parece un payaso, es un ridículo total, no lo puedo ni ver, así de una. Así que si Alfa ve esto, que me venga y me lo diga. Él quiere llevarse todo el mérito de algo que no ha hecho, que es trabajar. Muy picante, muy picante. Catalina no me sorprende, de Manzana un poco sí, te digo. No me la esperaba. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los leo en los comentarios, seguramente Alfa va a salir a responder. Bueno, otro de los personajes de los que se habló mucho el fin de semana es de Emma Beach. En principio se habló mucho porque, bueno, este tuit que se viralizó en el que Emma cuenta en un programa de stream fuera de joda, de Telefe, de que habría donado una segunda casa. Algo que a la gente le hace mucho ruido. Ahora vamos a hablar del por qué puntualmente, voy a dar mi opinión también, pero vamos a escuchar lo que decía Emma. ¿Donaste la casa vos? ¿Era un hermano? El otro día vi una nota, no me acuerdo dónde fue. Sí, sí. ¿Qué lo llevaste? ¿No sabes qué? ¿Qué? Eh, conseguí otra. ¿Me estás jodiendo? ¿Otra casa? Sí, con Pablo Lallus. Bueno, acá viene el primer problema que a la gente le molesta mucho, porque le dice la tora, ganaste una casa que donaste, y en realidad él no ganó una casa que donó. El que ganó la casa fue Bautista, que la decidió donar para el sueño de Manuel, que era que, bueno, le llegue una casa a este hogar que él apadrina. ¿Bien? Entonces, lo que a la gente le hace ruido es que él no diga, no, pará, por lo menos diga yo y Bauti, ¿entendés? Que diga, que no aclare eso, a la gente le molesta. Pero bueno, nada, vamos a seguir. ¿Y qué? ¿A dónde la vas a donar? ¿Ahí? ¿Al mismo lugar? ¿Al mismo lugar? Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿eh? ¡Primicia! ¡Primicia! Y por más personas como vos. Sí, sí, la verdad. ¡Primicia! ¿Viste qué ganas de hablar? ¿Sabés qué pasa? Que cuando estás en un lugar, en tu casa, podés hablar tranquilo. ¿Cuándo estás cómodo? Y ahí tira un palito porque la verdad que hay mucha gente que lo critica. Bueno, yo me voy a enfocar en lo bueno, que es que le dieron otra casa. O sea, dos casas van a llegar de donación. No importa quién la donó, no importa quién la donó. No creo que ese sea el foco. Pero bueno, a la gente le molesta que Emanuel haga bandera de que la donó y mucha gente cree que él no la donó. Yo creo que sí, que en parte es gestión de Emanuel. Emanuel, obviamente, no podemos negar que Bautista también tuvo un gran gesto de donar una casa, que ganó, o sea, para él. Bueno, la donó a un hogar. Pero bueno, en parte es gestión de los dos. Así que, nada, el gesto se aplaude. No importa si Emanuel... Porque también se critica que Emanuel tuvo la posibilidad de elegir casa o plata y se quedó con la plata. No sabemos qué tan verdad es eso. Eso es lo que nos vendieron la producción. No sabemos si esto es real o no. Te haría bueno que lo aclare Emanuel. Y tampoco tiene nada de malo, porque uno necesita la guita. O sea, Emanuel estuvo un montón de tiempo dentro de la casa y me parece que se merecía un premio. Y Bautista, por otra parte, donó una casa, sí, pero se ganó una millonada de guita. Entonces, tampoco está mal ni uno ni el otro. Es un excelente gesto de Bautista, que de todas maneras estaría bueno que Emanuel lo recalque también, porque si a la gente le duele tanto que no lo nombre, Emanuel tendría que nombrarlo y ya, creo yo. Pero bueno, el foco está en que dos casas van a ser donadas para este hogar, del que ahora Emanuel cuenta un poco más todo. Me da el apoyo. Qué bien, Emanuel. Sí, piola, boludo, conseguí hace tres días. ¿Hablaste con los mismos que te dieron de Gran Ombano o otro? No, otra marca. Muy bien. ¿Lo dijiste? ¿Lo anunciaste en algún lado? No, no. Eso vale el doble, porque hay personas que lo hacen para hacerse ver. Pero lamentablemente hay como para decir, bueno, hay que hacerse ver, esto sirve. Y hay otras personas que lo hacen de corazón realmente y lo tienen guardadito. Y mirá, le salió la granada. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso? Si vos haces una buena gestión y la decidís publicar, yo no lo haría, la verdad. Pero tampoco me parece mal. O sea, está bueno que se haga. Que se haga de la forma que sea. ¿Entendés? Si vos vas a donar una casa, un hogar, y querés subirlo a Instagram, selo. Mientras dones la casa, de verdad, a mí me chupa un huevo. De hecho, por ahí incentivás a más gente con guita que lo haga, qué sé yo. Pablo Lallos me llamó, mi hijo. Además, tengo una casa para vos. Me dice si ellos quieren laburar con vos. Yo le dije, ok. Ok. De una. Gracias. Se necesita. Debo hacer las casas, tipo, ¿sabes qué? Tengo una pregunta. ¿Qué es como un comedero? ¿Es como... ¿Qué es? ¿Cómo qué nombre se le pone? Yo le digo niños, pero son pre-adolescentes que están entrando en transición, ¿me entienden? Son chicos de 10, 11, 12, que se están... ¿Descubriendo? Sí, se están descubriendo, que están descubriendo sus gustos, su sexualidad, y están en transición. Entonces, a veces están en falta de posibilidades. Qué tema heavy igual, ¿no? Qué tema heavy que yo te juro, no me animo ni a tocarlo. Pero mirá lo que te digo porque no puedo negar que me hace un poco de ruido que diga 10, 11 años y que hable de que están encontrando su gusto, su sexualidad. Que es real, es algo real. Pero bueno, no puedo negarlo, ¿viste? Que me hace ruido. Es algo que, no sé, necesitaría debatirlo y tomarme el tiempo para decir lo que pienso. Porque lo tengo que confesar que no sé, me hace ruido, me hace ruido. No sé qué pensarán ustedes, seguramente muchos me juzguen y me digan, no sé, cualquier cosa me van a decir. Pero bueno, nada, me gustaría entender un poco más, me gustaría entender un poco más, qué sé yo. Pero bueno, no voy a tocar este tema demasiado porque no quiero que me cancelen de nuevo. Pero bueno, se donaron dos casas entonces a el hogar que apadrina Emanuel. Eso me parece que está buenísimo y es lo que hay que destacar. Bueno, y también se viralizó un tuit, un supuesto tuit que habría hecho Emanuel Beach, y también por esto fue bastante destacado el fin de semana, Emma, en el que Emma dice lo siguiente. Ningún GH compartió un lindo momento conmigo cuando los invité al estreno de mi video Solo Alan, El Córdoba y Paisa, Flor y Damián. Aparte de mis amigos y productores y mi amor. Ah, pero al Rex fuimos todos, ya sabemos quién está para quién. Un besito y mucha luz, gracias. Este tuit, este supuesto tuit, digo supuesto porque yo busqué este tuit y no está. Muchos dicen que Emanuel lo borró. Yo creo que es real porque lo compartieron en un montón de lugares y quizás Emanuel después se arrepintió y dijo, no, mejor acá no me meto, lo borro. Esto se confirmará luego, qué sé yo, yo se los comparto. Lo cierto es que sí, tiene razón que hay una gran diferencia entre la promoción que recibe Bauti y la promoción que está recibiendo Emanuel. Entiendo que el viernes fue la presentación de su tema, que de hecho estuve hablando con algunos chicos de Survivor que fueron al evento y me contaron que estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Con respecto a los participantes de Gran Hermano, no sé si fueron todos. Bueno, acá cuenta que los únicos que le dieron apoyo fueron Alan, Córdoba, Paisa, Flor y Damián. Y bueno, muchos salieron a matar a los otros, sobre todo a Furia, que obviamente se agarraron de eso porque dicen, hey, tu única verdadera amiga era Furia y no te fue a bancar. Bueno, la verdad es que Furia, a pesar de que ustedes saben que no me cae demasiado bien, en este caso la voy a bancar porque ella dijo por qué no iba a ir a la presentación del tema de Emanuel. Lo dijo en carajo, dijo que no iba a ir porque no tenía ganas de cruzarse con cierta gente, haciendo referencia a sus ex compañeros de GH, con los que no se lleva muy bien. Pero si hablamos de Furia no podemos negar que le ha hecho mucha campaña y ha apoyado mucho a Emanuel siempre. Acá, por ejemplo, lo vemos en carajo, hablando de la carrera musical de Emanuel, a quien invitó personalmente a que vaya al programa de carajo. ¿Se da una pregunta? Ah, bueno, le quiero, no sé si lo puede contar igual, pero Emanuel se está dedicando mucho a la música y está muy bueno que lo conozcan. Él tenía en Spotify toda su música y ahora está comenzando con un nuevo proyecto. ¿Se puede contar algo un poquito o todavía no? Bueno, también lo apoyó a través de su Instagram, donde Furia obviamente siempre le comenta todo y lo apoya demasiado. Por otro lado, a través de TikTok también lo hizo. ¡Y ahí arrancó! Acá la vemos. Baby, baby, one more time. ¡Ahora, no, no, no! Bueno, acá la vemos, haciéndole el aguante a Emanuel. Yo creo que el mensaje de Emanuel no era dirigido a Furia, creo que era dirigido más al séquito de Catalina, Denny, bueno, a sus ex compañeros de GH, básicamente. Pero bueno, Ema, era obvio que iba a suceder. Convengamos que vos te llevabas muy bien con Furia, que es la archienemiga de los otros. Así que nada, de todas maneras, me tendrías que haber invitado a mí, Ema. Yo iba. Si me invitabas, iba. ¿A quién te conoce? ¿A quién te conoce? ¿Qué opinabas al respecto? ¿Te gusta la nueva canción de Ema? Déjalo en los comentarios. En otras noticias, se confirmó que Licha va a ser uno de los Susanos. Una noticia que, la verdad, a mí me sorprendió, por lo menos. ¿Te imaginabas vos a Licha de Susano? Yo, la verdad, que no. Por otro lado, Furia también organizó una especie de juntada en el planetario donde se dieron con almohadonazos, algo que resultó bastante exitoso, al menos por lo que se ve. Mirá, si hay una de las cosas que no se le puede criticar a Furia es su acercamiento a los fans. La verdad que tomarse el tiempo, ir al planetario, hacer un almohadonazo, hay que tener ganas y la verdad que hay que destacarlo también, ¿no? Aunque en la juntada no fue todo color de rosa, sino que también se viralizaron algunos videos en el que Furia no tenía muy buena onda con sus fans. O al menos eso es lo que quieren vender. Vamos a ver lo que sucedía y saquemos nuestras conclusiones. Disculpas. ¿Me grabo un video? No, video no grabo. No hago videos. Sí, camina hasta el espacio. No sé, no sé. La voy a defender, loco. La voy a defender increíblemente, pero la verdad que debe ser re gede. Ya les digo, me acuerdo cuando estaba en la voz argentina, algo que no me gustaba nada es que venía la gente y te pedía fotos y cuando te sacabas una foto, te encajaban un pico acá. O te decían, ¿me podés sacar una foto dándote un beso? Y te daba un beso uno acá, otro acá. Y no es muy agradable. Perdón, pero neta estoy con Furia. No me resulta muy agradable que me anden besuqueando personas que no conozco, que no sé de dónde vienen. Y si vos me decís, es una, pero no, son un millón de personas. Y bueno, y aparte se está yendo. Como que nada, ya está. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Al que no le está yendo muy bien es a Gran Hermano Chile, que aparentemente vendría fracasando en cuestión de números. Esto ya lo hablamos, yo la verdad no sigo demasiado. Intenté seguir Gran Hermano Chile las primeras dos semanas, creo que fue, en el canal y me aburrí muchísimo. Debo confesar que me aburrió mucho. Muchos creerán que porque no es argentino, y la verdad que no, no tiene nada que ver, porque de hecho en este canal hemos seguido mucho en Chile. Por ejemplo, The Voice, el programa The Voice, hemos hecho las dos temporadas en este canal y nos ha ido muy bien. Sin embargo, con Gran Hermano no me iba mal, pero la verdad es que me aburría mucho hacerlo. Entonces decidí no hacerlo más. Y bueno, según Ángel Debrito, a Gran Hermano Chile no le estaría yendo muy bien. De hecho, estarían pensando en terminarlo antes de tiempo para comenzar Gran Hermano Argentina. Vamos a ver qué decía Ángel Debrito. En breve, en breve, no ya, pero en breve. Gran Hermano 2025, que iba a comenzar en diciembre, comenzaría en noviembre. Noviembre. Lo adelantan, rajan a los chilenos que están adentro de la casa, van a apurar la salida de los chilenos. Porque no le está yendo bien a Chile tampoco. No le está yendo nada bien a Chile. El 3 está ganando últimamente al prime time. Bueno, yo creo que la primera temporada de Gran Hermano Chile tampoco fue demasiado exitosa. O sea, no le fue mal, pero en comparación a lo que fue Gran Hermano Argentina, ni comparación. Y con respecto a esta segunda temporada, yo creo que han cometido muchísimos pésimos errores. Yo no sé si los han cambiado o qué, pero bueno, una de las cosas que a mí me alejó del formato en la segunda semana es que en las galas no había gente. Era todo como muy casero. Se veía todo como muy barat. Y tampoco se terminaba de entender de qué iba el programa. Porque veías la gala y eran puros clips de la casa. No había debate. Entonces, nada. Son cosas que a mí, por lo menos a mí, me aburrieron mucho y me alejaron del formato. Así que me alegra que termine porque comenzaría Gran Hermano 2024, digamos. Que por lo que cuentan, se adelantaría obviamente y no sería tan extenso como fue el último GH. No sé, yo lo dudo. Yo creo que si va bien la van a estirar. Pero bueno, nada. Nos ofrecerán cosas nuevas también para esta nueva edición de Gran Hermano. Veremos cómo funciona una tercera edición de Gran Hermano consecutiva. Veremos cómo responde la gente al respecto. Yo creo que le puede ir muy bien. Pero también creo que repetir tantas veces un formato puede llegar a aburrir a la gente. No sé. ¿Qué opinan? ¿Ustedes verían un tercer Gran Hermano? Yo por mi parte sí. Quiero leerlos a ustedes en los comentarios. Y bueno amigos, hasta acá este resumen. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.